BTS Hymn reveló más fotos conceptuales para su primer álbum en solitario Face. El 11 de marzo a la medianoche, Hymn reveló un nuevo conjunto de fotos conceptuales que contrastan con las fotos de hardware publicadas un día antes. En las fotos de software, Hymn luce atuendos con tonos claros. Face es el esperado álbum debut en solitario del miembro de BTS, y se lanzará el 24 de marzo, KST. Así que estén atentos a más teasers hasta que se lance el álbum. Promocionado. Reserva el álbum Face de J.I.M.I.N. aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!